Hola, tengan todos un cordial saludo. En este video estaremos desarrollando un pequeño tutorial acerca de una herramienta online llamada Canva, la cual nos permite elaborar distintos recursos educativos digitales de tipo visual, como presentaciones, gráficos, infografías, entre otros. Una vez nos registramos y tenemos nuestra cuenta, podemos acceder a una gran variedad de plantillas para la creación del elemento gráfico que necesitemos. Como pueden ver, esta es la página inicial que nos presenta Canva. Aquí en la parte izquierda podemos encontrar un área en el cual se nos van organizando todo y cada uno de los diseños que trabajemos dentro de la plataforma. más otras opciones, unas carpetas y una papelera donde irán a estar un tiempo los diseños que eliminemos. De igual forma en la parte superior encontraremos un apartado de plantillas y otros elementos que podemos utilizar cada vez que vayamos trabajando elementos gráficos. Para este ejemplo vamos a trabajar una infografía. Para ello nos vamos al apartado de infografía, al cual podemos escoger una de tantas plantillas que nos ofrece Canva o si deseamos crear un diseño diseño desde blanco. A darle clic se nos abre un editor cual nos presenta una serie de herramientas para trabajar. Una barra superior en la cual podemos dar un nombre a nuestro diseño. Un apartado en el cual podemos probar una cuenta pro, vale la pena recargar que la cuenta pro son cuentas pagas, compartir, el apartado para descargar nuestro elemento en el cual podemos descargar, compartir enlace, presentar, compartir en una página de Facebook, de Twitter o directamente en un correo. En la parte inferior encontramos el apartado para ampliar o reducir el nivel de zoom para trabajar más cómodamente y para ver la vista previa de nuestro diseño como tal. Si nos vamos a la parte de plantillas podemos encontrar más plantillas para trabajar, archivos como imágenes, videos, fotos que podemos escoger de bancos gratuitos que nos ofrece Canva, elementos como iconos, formas, ilustraciones, un apartado de texto, videos, fondos predeterminados y carpetas para organizar todos los elementos con los que vamos trabajando. Para este ejemplo vamos a utilizar una plantilla la cual vamos a ir editando paso a paso. Podemos ampliar nuestro zoom para trabajar cómodamente. Al seleccionar los elementos nos podemos dar cuenta que se nos despliegan una serie de características las cuales podemos ir editando. Para este caso como es una caja de texto nos permite editar su tipo de letra, el tamaño, el color, características propias de la tipografía como si es negrita, itálica, si es subrayado, la alineación del texto, alineación a la izquierda, justificado, alineación a la derecha. También nos permite convertir a mayúscula o minúscula, viñetas para listas, espaciado y podemos escoger efectos predeterminados que nos brinde el editor. También nos permite organizar cada elemento con respecto al espacio de trabajo. Jugar con la transparencia, crear un vínculo con una página lo cual nos permite llevarnos a un vínculo fuera de nuestro diseño. Lo cual nos permite bloquear los elementos de manera que una vez lo hayamos editado y queremos proceder a editar otros elementos no sean afectados. Vamos a proceder a editar para que puedan ver cómo es fácil. ¡Gracias! 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 Como pudieron observar así de rápido y de sencillo nos puede resultar realizar un recurso educativo digital, en este caso la infografía, valiéndonos de lo que es la herramienta Canva una vez terminado nuestro diseño fácilmente nos podemos ir al apartado descargar el descargar nos presenta varias sugerencias como imagen PNG de alta calidad, JPG PDF estándar e incluso video y GIF acá lo vamos a descargar, imagen PNG nos da aquí un tamaño de 800 píxeles de ancho por 2000 al cual podemos aumentar, pero como pueden ver para aumentarlo sería una licencia Pro, sin embargo el tamaño predeterminado que nos da es un tamaño perfecto y de buena calidad una vez descargamos nuestro diseño nos va a guardar como una imagen trabajada en cualquier programa de diseño como pueden ver bueno, hasta aquí terminamos este pequeño tutorial espero que haya sido de gran provecho para ustedes y queda en sus manos seguir practicando y experimentando con la herramienta Canva para poder desarrollar recursos educativos digitales de la mejor calidad posible hasta pronto